¿Cuál es la diferencia entre el equipo y el equipo? El equipo creyó hasta el final porque fue la última jornada, últimos minutos y los resultados nos acompañaron y nosotros muy felices y sobre todo por la afición que es una afición de primera y se merecía estar aquí. Yo creo que al principio porque éramos muy irregulares no nos encontrábamos cómodos ni a gusto pero bueno eso cambió afortunadamente y gracias a ese gran cambio hemos conseguido lo que tenemos ahora que es la permanencia y es muy bonito. Y agradecer al Cadismo todo el apoyo y el cariño que me han dado personalmente a mí durante toda la temporada cuando jugaba menos y ahora al final cuando he jugado más. La verdad que es una afición de 10 y yo lo he sentido así y nada también a los compañeros que a todos ellos los han apoyado y les han dado su mejor versión. La verdad que es una afición de 10 y yo lo he sentido así. Gracias. Gracias. Gracias.